Bájale algo, bájale algo, bájale algo que te está pasando Bájale algo, bájale algo, bájale algo que te está pasando No, no, porque no, la ropa de fiesta no puede costar 300 pesos, Julio, que te pase 1000, 1500, pues así, porque la ropa de niño, mientras más pequeña es más cara La ropa de niño no es fácil hacerla, es más incómoda que hacerla de un adulto Para que usted lo sepa, buen día, este del aire Sí, bueno Sí, ¿quién abre? Creo que en Bonajo no hay prensa ¿Por qué? ¿Por qué no hay prensa? No se puede llevar de lo que le dice ¿Por qué? Pero explique, porque no es así, si usted tiene que explicar Usted es un irresponsable y charlatán Un freco Usted tiene que explicar por qué Yo no voy a decir, en Bonajo yo no voy a decir, todos son ladrones Tengo que decir porque son ladrones, todos Yo soy un freco, entonces si digo una cosa así Los médicos no sirven, yo soy un freco, si no digo por qué no sirven Y para generalizar Y para generalizar menos todavía Ah, porque no hay prensa en Bonajo Y para qué oye, diablo usted oye este programa Respire, respire Vergüenza, respete los medios de comunicación y la prensa de Bonajo Que es muy seria que es el carajo Usted puede acotar un rato más Usted no cree Dios mío, ¿qué hace dos mierdas usted para estar agitando y jodiendo y martirizando? A gente seria como son los comunicadores y los periodistas de este pueblo de Bonajo Usted está diciendo que no hay prensa ¿Qué puede acotar a las nueve? Y ya Y no hay prensa en ningún televisor Estoy obligado, güey Bájale algo, bájale algo Bájale algo que te está pasando Bájale algo, bájale algo Bájale algo que te está pasando